Nada se gana echándole a la culpa al agricultor, con eso no se resuelve nada. Por eso tuvimos esta reunión de hoy, cómo manifestarle a la JAPAMA todo el apoyo, no nada más de la asociación de agricultores, sino de toda la intercamaral, a que este problema se solucione. Y en eso estamos, yo creo que vamos a avanzar, no con datos técnicos, con eso no se resuelve nada, sino con hechos reales. Que llegue el agua hasta la última de las comunidades, hasta entonces, pues hay que, como dicen, levantar la bandera blanca. Por lo menos la CONAGUA dio muestras de sensibilidad un poco al lograr que se incrementaran estos dos metros, porque estaban ellos así muy firmes en que no se iba a dar más. Es un avance. Fue una gestión difícil, muy difícil. No sabemos si va a dar resultado, esperemos que sí. En este curso de este día ya debe de saberse si dio resultado. Si no, no hay que pedir que echen más agua, no hay solución.